Gracias, Susana, Gerardo, una vez más. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, excelente lunes. Prepárese para un día de cambios importantes en las condiciones del tiempo y sobre todo en la temperatura 25 grados a esta hora de la mañana. Iniciamos en los 23. No es ni por mucho la mínima pronosticada del día de hoy. El cielo todavía se mantiene mayormente a parcialmente despejado, aunque ya estamos viendo un incremento en la nubosidad, al menos lo que estamos observando en la panorámica desde el canal 28 al norponiente de la ciudad. Un aviso de que se está aproximando el sistema frontal ayer. Un día incómodo, bochornoso, un domingo con temperaturas máximas de 35 a 37 grados centígrados. Hoy apenas llegaremos a los 26, quizá 27. La máxima a alcanzar se va a dar a media mañana antes de que comience a soplar el viento del norte arrachado. Ya tengamos cielo nublado, condición de lluvia de forma ocasional por algunas horas y lo más importante, ese descenso en el nivel del mercurio con la temperatura mínima por debajo de los 20 grados ya a la medianoche. El total de luz de día hoy lunes, 11 horas con 58 minutos, ya por debajo de las 12 horas, ya inmersos ahora sí en el otoño. La luna llena entra este jueves primero de octubre a las 4 de la tarde con 5 minutos. Dicen que las lunas de octubre son las más bellas. Bueno, desde el primer día tendremos luna llena disfrutándola y más con los cielos despejados que estamos pronosticando en el transcurso de esta semana. La imagen satelital, aquí tenemos al frente frío, ya prácticamente ha ingresado al norte de Coahuila, la parte sur de Texas continúa su avance hacia el sur. Se extiende hasta el oriente de los Estados Unidos, una línea de chubascos y tormentas eléctricas se desarrolla desde el oriente, desde el este de Texas, asociado al choque de las masas de aire, la humedad del Golfo y el aire frío que avanza desde el norte. Es un frente frío fuerte tomando en cuenta la época del año en la que estamos y va a irse o va a ir desplazándose en las próximas horas hacia el sur, avanzando por Nuevo León, pero va a seguir su camino por el litoral del Golfo de México, Veracruz, Tabasco esperan en la costa Efecto Norte, viento fuerte y lluvias en el sureste del país y en la península de Yucatán. Y mucha atención que una vez el frente incluso alcance la península de Yucatán y el mar Caribe puede favorecer a rotación, a desarrollo ciclónico. En esta área, el Centro Nacional de Huracanes ya otorga 20% de potencial desarrollo en cinco días en esta área del Caribe Occidental. Así que Quintana Roo y Yucatán deben estar atentos a esta zona ya para finales de esta semana. Nuestra nota hoy, este frente frío que va a ir avanzando en el transcurso de esta mañana ya de norte a sur por Nuevo León, ya desde el mediodía comenzará a bajar la temperatura. De hecho, ya a las 3, 4 de la tarde estaremos en los 20 grados centígrados en Monterrey, 19 en Sabina, Sidalgo y Cerralbo, con el cielo nublado, con el potencial de lluvia ocasional. En Laredo y en Anáhuac también suba un poquito la temperatura, 24, tendrán cielo soleado, pero luego va a ir bajando hacia la noche. Estas serían las mínimas estimadas, 18 en Sabina, Sidalgo, 17 en Monterrey, 18 en Cerralbo, 7 grados en Galeana, 6 en Saltillo, ojo, en partes altas, ambiente muy frío, en zonas montañosas, en parte del altiplano de Nuevo León. Y con la llegada del frente frío, rachas de viento que pueden ir de los 55 a los 75 kilómetros por hora, especialmente en parte del norte y oriente de Nuevo León, comenzando a media mañana, manteniéndose fuerte durante la tarde y luego ya relajándose, comenzando la noche, ya más bien rachas de 20, 30 kilómetros por hora, todavía soplando del norte, por supuesto, ingresa el aire frío a la región noreste. En cuanto a la nubosidad, se incrementa esta mañana, ya al mediodía cielo mayormente nublado, potencial de lluvia de forma ocasional, con intensidad variable, puede ser fuerte por momentos, luego ya precipitación ligera hacia la tarde, se va la precipitación por la noche, no descartamos llovizna, pero es menor la probabilidad, se queda el cielo nublado por la noche el día de hoy, ya con ambiente fresco, incluso ligeramente frío, en primeras horas de mañana martes, aunque la tendencia es que el cielo se despeje por completo el día de mañana, vendrán días con el cielo completamente despejado y ambiente muy seco, muy bajos contenidos de humedad, para el miércoles también, con ambiente ligeramente frío por las mañanas, temperaturas mínimas cercanas a 14 o 15 grados, para la zona urbana, valores más bajos son posibles en la periferia y ni se digan zonas montañosas. Hora por hora para hoy en Monterrey, lluvia ocasional ya al mediodía, cielo mayormente nublado, viento del norte 24 grados, bajando a 21 o 20 a las 16 horas, ya fresco por la tarde y ni se diga por la noche, 18 grados con el cielo mayormente nublado por la tarde, viento arrachado del norte, se relaja ya al finalizar la jornada y la probabilidad de lluvia de un 40 o un 50% en horas vespertinas, bajando a un 20, más bien lluvia ligera por la noche, mínima de 16 mañana, máxima de 26, ya con el cielo completamente despejado, soleado, y vea, días soleados con ambiente muy seco, mañanas ligeramente frías, hay que salir con chamarro suéter por la mañana, 14 a 16, sobre todo el miércoles 14 de mínima en la zona urbana, frío ligero, pero luego hay recuperación, 28 a 29 grados de máxima, miércoles, jueves, viernes y sábado, así que tal vez tengamos que dejar a un lado esa prenda de manga larga ya durante la tarde, así que solamente lluvia hoy con viento del norte arrachado y lo más importante, ese descenso de temperatura del que hay que estar atentos, que no les sorprenda, ya se ha informado aquí en Noticias 28, recuerden, también le estamos informando en Twitter, arroba David Faz, yo le deseo una estupenda jornada, un excelente inicio de semana, mucho ánimo. ¡Gracias!